Hola buenas tardes con todos, mi nombre es Carlos Lévano, soy de Perú, el motivo de este video es para no perder la oportunidad de poder participar en el curso de PHP y DOM que dará el Master César Cancino en un curso y bueno quiero agradecerle porque gracias a él estoy aprendiendo y he aprendido y seguiré aprendiendo del lenguaje más potente que existe, gracias a él he podido poner en práctica ciertas herramientas y bueno aplicarlas en una institución en la cual estoy trabajando el día de hoy y bueno no quiero pararme esta oportunidad si es que me la brinden claro de poder enriquecer más el conocimiento que pueda detener hasta el momento, bueno gracias a él he aprendido PHP y estoy aprendiendo toda la vida, estoy en el camino hacia ser un gran profesional, soy el punto de acabar mi carrera con un trabajo y todo eso y bueno agradecerle a todos ustedes que participan con el Master César Cancino, tanto en los Hangouts, tanto en los videos, tutoriales, tanto en la ayuda que nos pueden brindar a nosotros y bueno sin algo más que añadir pues me despido y bueno espero que puedan tomar en cuenta este video, gracias nos vemos. vamos a ver